Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí, pero solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como nazca. Le hacemos posiciones que no han hecho en Madagascar. La compa va a amascar, pero estás mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo. Subiendo por mis muslos, lambiendo toda mi piel. Pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna. Ambiento por tus besos y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que esto es secreto. Respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco. Y rompo los días, mandamiento. Oye, si me dices tu plan, pues pa' allá yo voy. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me voy si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Bueno, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me voy si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío, dime pa' dónde es que va. Si tienes eva, yo me busco el lío. Si tienes eva, pues convencela pa'l trío. Que yo ando suelto, 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 suelto. Y tú me niéste culo, me tienes envuelto. Si te logras agarrar, te juro, no te suelto. Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto. Es que esto está duro a perfección. Por eso te hice esta canción. Vamos a mudar el party pa' la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablar, charlar. Saber cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me empezó a viaquear. Yo pa' entre el que va. Pero, baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú me digas y nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero, baby, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me digas y nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. Dicen que no andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dicen que era una loca, pero yo tampoco estoy cuerda. A lo mejor mañana ni me acuerdo. Pero hoy por lo menos estoy que si te cojo te muero. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que planifica? ¿Qué implica? Yo espero que en ese de volúes te dame la... ¿Qué? Cualquiera esa jocica. Cualquiera le suplica. Es que está bien rica. No sé ni a qué se dedica. Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo. Que si tú estás contenta, yo estoy más contenta. Ahora sí, dime que ya me quedo en dos por ciento. Cuando te veas de frente te cuento lo que siento. Si quieres bella, quieres, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP, esta noche es pa' mí, pa' ti. Te vas a enterarse de lo que pase aquí. Si quieres bella, quieres, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP, esta noche es pa' mí, pa' ti. Te vas a enterarse de lo que pase aquí. Tú sé que el ñejo con P.J. y el conejo. Este ñejo con P.J. y el conejo. P.J. sin suela con el ñejo. El ñejo con el P.J. tú sabes. En el Flow. En el Flow. De bella. OMB. La sustancia. OMB. Ni en eso. Flow Music. The Flow is back. Elio del mando de hoy. Si quieres bella, quieres, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Que en vez de chingar podemos irla con mel y después tu flan. Te veo. Si quieres bella, quieres, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP, esta noche es pa' mí, pa' ti. Esta noche es lo que pasa